Lanzamos nuestro reporte integrado del ejercicio 2020-2021. Aquí presentamos información financiera y de sostenibilidad, y exhibimos nuestro desempeño en las dimensiones económicas, social y ambiental desde la perspectiva de una gobernanza transparente. Con un total de 13 capítulos, realizamos un repaso general sobre nuestras actividades productivas en Jujuy, Salta, Tucumán, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires. Y destacamos nuestro liderazgo en la producción de azúcar, papel, cuadernos y cítricos, además de una importante participación en los mercados de alcohol y bioetanol, jugos y aceites, productos electrolíticos, carnes y granos. Además, presentamos nuestra política de sostenibilidad, estructurada en cinco pilares de acción y dos ejes transversales, que establece el marco para impulsar la gestión sostenible de los negocios con la mirada puesta al futuro. Entre las principales pautas de actuación que determina el Código de Ética, podemos mencionar el compromiso con el cumplimiento de la ley, la transparencia, la política sobre conflicto de intereses, el respeto ambiental y la gestión de relaciones con la comunidad. En el capítulo sobre los negocios, resumimos los principales hitos del año económico, como la continuidad en el régimen de promoción de los biocombustibles, el lanzamiento de nuevos productos del negocio papel, el liderazgo del EDESMA en la exportación de cítricos de Argentina y el avance en la reconversión de tierras agrícolas a ganaderas del negocio agropecuario, entre otras novedades del ejercicio. La irrupción del COVID-19 nos llevó a diseñar y aplicar protocolos específicos que siguieron las mejores prácticas y la orientación de especialistas en la materia, en concordancia con las normas vigentes a nivel nacional. Además, desarrollamos campañas de concientización para todo el personal sobre temas como seguridad vial, cuidado de la audición y protección respiratoria y seguridad en el trabajo, entre otros. Además, el reporte informa sobre nuestra contribución al desarrollo de las comunidades cercanas al EDESMA, un equipo conformado por 30 personas, se dedica a gestionar los programas sociales de la compañía en empleabilidad, educación, salud, deporte y cultura. También acompañamos las iniciativas propuestas por la comunidad para resolver problemas puntuales.